¿Qué hay? Facebook, Twitter y YouTube. Bienvenidos a la especial de terror de What The Fact Show. Y el día de hoy vamos a ver los videos más terroríficos, más perturbadores y también más graciosos en What The Fact Show. Así que ponte cómodo, dale un like, suscríbete al canal y por favor, hazte miembro del canal. ¡Empecemos! Bueno chicos, feliz día de las brujas, el día donde todo el mundo mete terror, porque todas las chicas se visten como una... Sí, es la verdad, lo dije, no me juzgues. Y en Halloween pasan cosas muy raras, especialmente en las fiestas de Halloween y específicamente en los afters de Halloween. ¿Qué hace Avatar, J-Bang y Spider-Man en un terreno a las 6 de la mañana? ¿Un trío? ¿Qué tipo de fiestas habrán metido para terminar ahí? Eso solo puede ser efecto de las drogas duras, el crack cocaine. Y míralo, Spider-Man estaba todo enterrado, ¿qué les pasa? Pero por eso nos gusta Halloween, porque aparece gente muy rara. Es un día de sorpresas, literalmente, y a veces ni sabes lo que estás viendo. Vamos, vámonos iniciando, vámonos comenzando, chavos. Y vámonos iniciando con esas manos arriba de todos. Venga, manos arriba. What the fucking fuck? Así se ven mis pesadillas cuando duermo. Pero lo que no entiendo es por qué todo el mundo está feliz como si fuera un día normal. ¿Qué tienen? ¿Están enfermos? Es un maldito espectro en un parque de diversiones. ¿Qué les pasa? Eso no es normal. ¿Cómo tampoco es normal esa señora? What the fuck? ¿Quién carajo es la prima de Freddy Krueger? Se supone que tenemos que divertirnos este día, no ver este tipo de anomalías de la humanidad. Y sí, también las flacas reggaetik se ponen bien raras. ¡Gracias! 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 ¿Qué me le tiré en la río? Yo estaba todo listo para meterme en mi fab time y se aparece esta chica del aro. ¿Quién demonios ve este tipo de cosas y se excita? Sabía que la internet era rara, pero ¿eso? Eso es demasiado. ¡Mírala! ¿No te da miedo? Aunque ¿sabes qué? ¡Sí le voy! ¡Que no me juzguen! Bueno chicos, a lo que vinimos. He hecho una compilación de los mejores sustos, los mejores videos y los mejores ruffles de toda la noche de brujas de este 2022. Así que, ¡punchale play! ¿Este que? Ah, no, no. ¿Es así? ¿Estás OK? He actually was a friend What the fucking... ¿Lo viste, lo viste, lo viste? A este casi le da un paro cardíaco Y este... Pero nunca superaré esto Sí, chicos, el Halloween puede ser muy raro Las chicas ahí dicen como Los niños piden dulces Y la gente más rara sale a la calle Pero lo único que tienes que hacer tú Es meter terror Si sabes a lo que me refiero Y si sabes a lo que me refiero Por favor, deja un like a este video Y considera serte miembro del canal Para seguir haciendo What The Fact Show Todos los domingos Ya que no monetizamos estos videos Como siempre, yo soy Mox Y te dejo con la pregunta de la semana La cual fue Así que díganme, malditos degenerados ¿Cuál es la mentira más grande del mundo? You know, feliz día de brujas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!